Sí, a lo mejor, miren, muchos no lo han querido manifestar porque pues está esperando a que una comisión ya determine quiénes son los que habrán de representarlos en esa gran tarea y pues varios lo que están esperando pues es que les notifiquen si efectivamente irán en una representación. Estoy seguro que cuando se se dé entonces sí va a haber varios que van a renunciar o a solicitar una licencia. No, como desbandada no, como desbandada no lo veo así, no a todos los obliga de tiempo completo pero seguramente sí va a haber quiénes se van a separar o nos vamos a separar, no sabemos.